La conferencia fue una ocasión de presentación de los resultados del programa PISAC. El programa tiene tres componentes. Por un lado, se hizo un estudio muy exhaustivo de la producción reciente de las ciencias sociales en relación con seis grandes núcleos temáticos. Y estas investigaciones dieron lugar a libros que son estados de la cuestión que presentan esta producción de las ciencias sociales de manera exhaustiva, teniendo en cuenta lo que se ha escrito y publicado en distintas instituciones y regiones del país. La segunda línea de trabajo tiene que ver con las ciencias sociales. El sistema de ciencias sociales es un análisis crítico del sistema universitario y científico de ciencias sociales. Y la tercera línea tiene que ver con los estudios sobre la heterogeneidad social, que son tres encuestas nacionales, de las cuales hemos realizado una, la primera, que es una encuesta sobre heterogeneidad social y condiciones de vida, que permite, además de conocer este tema a nivel nacional, realizar generalizaciones a nivel región y comparaciones interregionales. Este tipo de investigaciones presentan muchos desafíos. Uno, entre muchos desafíos, además de la construcción de un conocimiento riguroso con base científica, es que estos conocimientos sean utilizados y apropiados para la definición de políticas públicas que tengan una base científica y que tengan, por lo tanto, una mayor capacidad de incidir en la resolución de problemas de la Argentina actual. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.